La historia que quiero relatarles es la de una pareja cristiana que vivía muy pero muy feliz Pero el diablo con su astucia llegó a destruir aquel matrimonio La hermana desesperada de los problemas abandonó su casa, su esposo y a su pequeño hijo Después el hermano desesperado de los problemas y la ausencia de la esposa empezó a emborracharse hasta morir Ahora solo el pequeño lloraba por las calles buscando el amor y protección de los padres Oigan esta triste historia Así conoció la vida Cuando supo de este mundo Solo cinco años tenía Cuando pagaba sin rumbo Un huérfano le decía Como un desprecio rotundo Su madre lo había dejado y su padre ya había muerto Aquel hogar fue cristiano y el diablo fue a deshacerlo Ahora un pequeño lloraba Por el descuido de Dios Por el descuido de Dios Su casa eran las puertas Su cama eran papeles Si alimentaba Si alimentaba a veces A veces ni agua siquiera Que triste vida llevaba Que un día Un día lo halló un misionero Le habló de nuevo de Dios Recordó Recordó años pasados Cuando a la iglesia asistió Le presentó a Jesucristo Y aquel niño lo aceptó Cristo mismo dijo Dejad a los niños venir a mí Porque de ellos es el reino de los cielos Siguió pagando en las calles El huérfano de aquel barrio Un día a la orilla de un parque La gente lo había encontrado Había muerto de frío Fue al perrío abandonado Afirman los que lo vieron Que había dos hombres de blanco Cuando él ya estaba muriendo El alma de él levantaron El huérfano con su muerte A mi Dios había encontrado ¡Suscríbete al canal! 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 Yo volaría hasta encontrar la solución de este grave problema, de este problema que me hace llorar. No es necesario dejarse paloma, no es necesario jugar para escapar, Cristo Jesús es amigo verdaderos, y otros días fallado, y el libro me va a fallar. Gracias Padre, porque cuando el hombre ya no puede dar los sueños, cuando el hombre se bendita a ayudar a ti, Dios nos dice, clama a mí, y yo me responderé. Gracias Padre bendito, alabamos tu nombre Señor. Aleluya. Gracias Padre bendito. Gracias Padre bendito. Gracias Padre bendito. Gracias Padre bendito. Si otros te han fallado, el norte va a fallar Si otros te han fallado, el norte va a fallar Aunque la tierra tiemble, aunque el mar se agite, yo te seguiré Aunque pasen los días, aunque pasen los años, yo te esperaré Al cielo volar quisiera, si con alas yo pudiera llegar a ti Determinado estoy, a seguir hacia el frente Y aunque venga la muerte, y aunque venga la muerte Al fin lo esperaré Si señor bendito, hay momentos tan difíciles en la vida Pero ayúdame a hacerte fiel mi padre Si mis amigos me abandonan, si mis padres me aborrecen Y yo te seguiré Si perdiera mi riqueza, y quedara en la miseria Al fin te esperaré Al cielo volar quisiera, si con alas yo pudiera llegar a ti Determinado estoy Determinado estoy A seguir hacia el frente Y aunque venga la muerte Y aunque venga la muerte Al fin te esperaré Como dijo tu izquierdo Yo sé que mi Redentor vive Y aún del polvo él me levantará Te amo Señor mío Te amo Padre Te amo 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 ¡Gracias! 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 Gracias Padre, porque cuando el hombre ya no puede darnos tu ayuda Cuando el hombre se ve limitado a ayudarnos Tú nos dices, clama a mí y yo te responderé Gracias Padre bendito, alabamos tu nombre Señor Aleluya Quien me diera alas como de paloma Yo volaría hasta encontrar la solución de este grave problema Este problema que me hace llorar No es necesario, alas de paloma No es necesario, volar para escapar Cristo Jesús es amigo verdadero Si otros te han fallado, el no te va a fallar Si otros te han fallado, el no te va a fallar Si otros te han fallado, el no te va a fallar Si otros te han fallado, el no te va a fallar Si otros te han fallar Si otros te han fallado, el no te va a fallar Si otros te han fallado, el no te va a fallar Oh, Dios te han fallado, el no te va a fallar Oh, Altísimo Señor Jesús Oh, Altísimo Señor Jesús Oh, Grandísimo Señor Jesús Oh, Grandísimo Señor Jesús Perdóname toda mi maldad Por mi gran intercesor Jesús Perdóname toda mi maldad Por mi gran intercesor Jesús Como el ciego Martimeo ahí Que exclamaba en alta voz Él decía hijo de David Que me guíten misericordia de mí Él decía hijo de David Ven y tegué misericordia de mí Gracias Señor Porque nos has traído A la luz de tu santa palabra No Señor Gracias por abrir nuestros ojos Cuantos ciegos han venido aquí Para ver al hijo de David Mi Jesús con su gran poder A los ciegos Él los hace ver Mi Jesús con su gran poder A los ciegos Él los hace ver Yo era ciego como Martimeo Pero Cristo ya me hizo ver El camino que conduce al cielo Yo le alabo por su gran poder El camino que conduce al cielo Yo le alabo por su gran poder Debo correr hasta llegar A la meta que Él me dijo Debo correr hasta llegar En los brazos de mi salvador En los brazos de mi salvador El enemigo luchando está Para destruir lo que Cristo hizo en mí Pero en su nombre yo he de vencer Y correré Debo correr hasta llegar Debo correr hasta llegar A la meta que Él me fijó Debo correr hasta llegar En los brazos de mi salvador En los brazos de mi salvador Debo correr hasta llegar A la meta que Él me fijó Debo correr hasta llegar En los brazos de mi salvador El enemigo de mi salvador El enemigo luchando está El enemigo de mi salvador Debo correr hasta llegar Debo correr hasta llegar El enemigo de mi salvador 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 amigos, cómo seguir si se acaban los caminos, desesperado en mi angustia y dolor, con fuerza salvista, clamó en su objeción, así yo clamo en sincera adoración, desde lo profundo grita mi corazón que me diera alas como de paloma, yo volaría hasta encontrar la solución de este grave problema de este problema que me hace llorar, no es necesario ganar de paloma, no es necesario jugar para escapar Cristo Jesús, es amigo de la león, y otros te han fallado, que no me van a fallar gracias Padre, porque cuando el hombre ya no puede darnos guay, cuando el hombre se necesita a ayudar, yo nos dice, clama a ti, y yo te responderé, gracias Padre bendito, alabamos tu nombre Señor que me diera alas como de paloma, yo volaría hasta encontrar la solución de este grave problema este problema que me hace llorar, no es necesario ganar de paloma, no es necesario volar para escapar, Cristo Jesús, es amigo de la león, y otros te han fallado, que no me van a fallar, y otros te han fallado, el no te van a fallar, si otros te han fallado, el no te va a fallar, si otros te han fallado, el no te va a fallar. Yo loco a un hombre de poder, un hombre de poder, un hombre de poder, un hombre de poder, conozco un hombre de poder, un hombre de poder, un hombre de poder, un hombre de poder. en él puedo yo confiar, fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar, nunca deja de ser, en él puedo yo confiar, nunca deja de ser, en él puedo yo confiar. Yo loco a un hombre de poder, un hombre de poder, un hombre de poder, un hombre de poder. fuerte mejor, fuerte más que el window,een bien. Fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar, Nunca deja de ser, en él puedo yo confiar Fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar Nunca deja de ser, en él puedo yo confiar ¡Suscríbete y activa notificada! Fue un entrada de la música ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Aleluya! ¡Suscríbete! ¡Aleluya! Me iría hoy ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y tu amigo ¡Aleluya! Si mi Cristo ¡Aleluya! 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 Cuando des ¡Aleluya! 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 Hogar de mis recuerdos A ti volver anhelo No hay sitio bajo el cielo Más dulce que mi hogar Cruzará Cruzará yo en mi palacio Corriendo el mundo entero A todos si yo prefiero Mi hogar Mi dulce hogar Mi hogar Mi dulce hogar Mi dulce hogar No hay sitio bajo el cielo Más dulce que mi hogar Mi hogar Mi dulce hogar No hay sitio bajo el cielo Más dulce que mi hogar ¡Aleluya! 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 Mi dulce hogar Mi dulce hogar Mi dulce hogar No hay sitio bajo el cielo No hay sitio bajo el cielo Más dulce que mi hogar Mi hogar Mi hogar Mi dulce hogar No hay sitio bajo el cielo más dulce que mi hogar No hay sitio bajo el cielo Nadie me moverá de la fe del Hijo de Dios Nadie me moverá de la fe del Hijo de Dios Con su Espíritu tengo todo, con su Espíritu Santo Con su Espíritu no falta nada, es su Espíritu Santo que me arrulla Y me consuela Nada ni nadie me moverá de la fe del Hijo de Dios Nadie me moverá de la fe del Hijo de Dios Con su Espíritu tengo todo, con su Espíritu Santo Con su Espíritu no falta nada, es su Espíritu Santo que me arrulla Y me consuela No hay sitio bajo el Hijo de Dios No te digo que si creyeres verás la gloria de Dios No te digo que si creyeres verás la gloria de Dios 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 No te digo que si creyeres verás la gloria de Dios No te digo que si creyeres verás la gloria de Dios No te digo que si creyeres verás la gloria de Dios 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 Solo haga y diga lo que el Espíritu Santo le dice ¡Aleluya! Verás la gloria de Dios Verás la gloria de Dios Verás la gloria de Dios Y desde ese momento has transformado mi alma Ahora soy feliz Verás la gloria de Dios 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 Lo van a oír en el mundo entero Solo denle gloria, gloria, gloria Y un poquito más Yo siento una emoción tremenda del Espíritu Santo de Dios Verás la gloria 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 de Dios Un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre, precioso es el raudar. Que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Y solo Él puede perdonar tus pecados, si arrodiado vienes a Él. Y con lágrimas, Tú le pides perdón, reconociendo tus pecados. Aleluya. Fue el rescate vicar, solo de Jesús la sangre. Trajo santidad y paz. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudar, que limpia todo mal. No hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. Mi alma te alaba, Señor. Gracias por perdonar mis pecados. Tú no guardas nada de rencor contra nosotros, Tú nos amas. Tú no guardas nada de rencor. 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 Me amaste a mí Me amaste a mí Me viste a mí Cuando nadie me vio Me amaste a mí Cuando nadie me amó Me viste a mí Cuando nadie me vio Me amaste a mí Cuando nadie me amó Y me diste nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video